Salen todos los días en su lancha para hacer el nombre de Dios, pero estos pescadores son muy diferentes a los demás, pues son los únicos youtuberos en la playa Garita Palmera de San Francisco Menéndez y se hacen llamar Rescate y Pesca. Cada uno de ellos tiene un rol muy importante y nombres graciosos en la embarcación. El joven conocido como Siete Mares es el capitán, junto a Joel Pérez, conocido como Churela, también se unió el marinillo, Queco, Bambán, El Puro y Álvaro. Todo inició con el fin de dar a conocer cómo es el trabajo de los pescadores de alta mar. Algunos videos de estos amos del mar llegan a ser vistos por más de 100 mil personas, pero es todo un logro para ellos. Siete Mares es el que le gusta alegrar al grupo a la hora de trabajar, para que el contenido que se grabe salga como le gusta a sus seguidores, sano pero con mucha adrenalina. Somos las sirenas ahí que siempre aparecemos en los videos, siempre le llevamos contenido sano y familiar. Cuidado que a cada hombre le caiga la pata a parte. Estos humildes marineros seguirán narrando cada aventura a los caminos que se dibujan sobre el agua salada. Javier Vázquez, Código 21.